Damos inicio en temas estatales. Un proyecto de ley que se abre camino en la legislatura de Arkansas podría exigir que las escuelas designen baños según el género asignado al nacer. El proyecto de ley 1156 de la Cámara garantizaría que ningún estudiante de escuela pública o charter esté obligado a compartir dormitorios, baños o vestuarios con miembros del sexo biológico opuesto. Eso podría generar problemas para los estudiantes transgénero o no binarios que buscan usar instalaciones consistentes con su identidad de género. Los funcionarios escolares que no sigan la política podrían enfrentarse a una reducción del 15% en el salario según el proyecto de ley. Una enmienda ahora debe ser aprobada por la Cámara antes de que este proyecto de ley pueda ir a la gobernadora Sarah Huckabee Sanders para su firma.